No, no hay nada mejor que probar un primer beso. Espero que me vaya bien. Yo vengo a pasarlo bien, a disfrutar, a sacarme los balazos de tanto rato que he estado sin poder cantar y a entregar lo mejor de mi tributo a Mon Laferte. Así es que estoy súper contenta. Yo soy Mon Laferte. ¡Gracias! 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 Sobre nuestro escenario, gusta saludarte, tenerte nuevamente en nuestra competencia. La última presentación, estabas con tu guatita, ¿cuántos meses tenías en esa época más o menos? Tenía cuatro meses. Cuatro meses, cuéntanos qué pasó, porque era un contexto difícil para ser mami, ¿cómo fue todo? Ya nacieron, ya están afuera. Sí, eran mellizos. ¡Felicitaciones! ¡Qué buenas, felicidades! Sí, fue súper difícil porque, bueno, ya en las últimas del embarazo, como son mellizos, igual tenían una guata gigante y se adelantaron un poquito, así es que nacieron a los ocho meses. Y justo cuando ya tenía que ir a tener a mis bebés, a mi esposo, tres días antes, le dio el coronavirus. ¡No! No puedo creerlo. Sí, fue terrible, porque se contagió él y mi hijo chiquitito, mi hijo de cinco. Entonces tuve que irme sola al hospital, tener a mis guaguitas solas y estuve quince días sola con ellos. O sea, no pude estar con mi esposo ni con mi familia. Te entiendo, tiene que haber sido muy duro. Súper difícil. ¡Wow! Yo creo que es una de las situaciones más tristes que me ha tocado pasar. Gracias a Dios estás bien y tus guaguitas te hicieron bien también. Sí, nosotros con mi hija mayor dimos negativo y menos mal, porque yo cuando fui a tener a mis bebés tenía mucho miedo de que, de estar contagiada y de que se contagiaran mis guaguitas. ¿Y cuáles son sus nombres? Antonio y Cristiana. ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muy bien! Pero el humor no lo ha perdido. Bien, bien. Se llaman Borja y Gael. ¡Borja, igual que el de tu Borja! ¡Mira! ¡Mira! Permítame un momento de emoción. Borja y Gael, qué lindos nombres. O sea, Pepito, te ves. ¿Sabes lo que significa Borja? ¿Qué significa? Cabaña. ¿En serio? ¿Tu hijo tiene cara de cabaña? Porque el mío tiene una cara de cabaña. ¿Cómo está tu marido y tu hijo? Ellos están bien. Bueno, mi esposo estuvo un poco más... Sí, claro. Más para la embarrada, pero está mejor y nada, estábamos súper ansiosos de reencontrarme. De él conocer a los bebés porque no los conocía. Fueron momentos complicados, momentos difíciles, como muchas familias que lamentablemente han tenido que vivir distintas situaciones durante esta pandemia, pero que en este caso tuvo un final muy feliz. Ya están ahí los dos niños, no conscientes de que su mamá está participando en Yo Soy aún, pero sí toda la familia atenta de lo que pasa con nuestra participante. Cristian Riquelme, vámonos derecho a esta presentación y a lo que fue Mon Laferte sobre el escenario. Sí, Mon Laferte. ¿Te cortaste el pelo para Mon Laferte? Sí, te queda bien. Está el look, está los labios rojos, está el vestido, está los tatuajes. Y tu Mon Laferte tiene algo que tiene que tener la Mon Laferte, que es carácter. En una parte, por ejemplo, de esta canción que es, dame, hace una cosa con la boca la Mon Laferte, dame, y como que echa aquí va adelante, dame el último beso. Y eso, fonéticamente, no sé si habrá fonética, Miriam, Antonio, pero es, esa cosa que hace con la boca produce un sonido que es súper característico de la Mon Laferte. Ya, fíjate bien, está el carácter, está la entonación, está bien tu Mon Laferte. Tenemos tu Mon Laferte muy buena también, así que trabajar duro. Para mí, si eres Mon Laferte. Primera estrella verde, entonces, para Mon Laferte, luego de su presentación. Hacía ahí alusión a una mueca, a una postura vocal que podría generar otro sonido. ¿Quién mejor para explicarnos eso que Miriam Hernández? Bueno, primero que todo, realmente, Mon Laferte creciste. Creciste mucho respecto a las presentaciones que tuviste anterior a esta ausencia que tuvimos, ¿no es cierto? Claro, esa es una técnica justamente que le da como ese sonido característico al terminar la frase con ese falsete, ¿no? Como que... ¿Cierto? Eso, me parece muy bien tu Mon Laferte también, tenemos una muy buena, pero tú creciste mucho, así es que te doy mi estrella, Mon Laferte. Vamos, muy bien, Mon Laferte, dos estrellas hasta ahora. Antonio Badanovic podría llevarte derecho a la siguiente etapa de competencia o tal vez podría decir, ¿sabe qué, Mon? Yo le invito a trabajar un poquito más. ¿Qué es lo que nos dirá Antonio Badanovic? A ver, Mon Laferte, yo creo que ella ha trabajado una técnica muy especial. Yo creo que aquí hay un estudio, no solo de imagen, sino también de voz. Yo creo que esta soprano tiene unos lindos agudos que son falseteados de una manera muy especial. Y además maneja muy bien el vibrato, que ha sido bastante regular. Yo creo que tu presentación ha sido muy correcta en el día de hoy. Buenísimo, tres estrellas verdes entonces para Mon Laferte, que tiene doble felicidad porque aparte de esos mellizos, también tiene las tres estrellas verdes para seguir en la competencia. A seguir trabajando, muchas gracias, Mon Laferte. ¡Aplausos!